Bueno, gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog, estamos en, nada, hoy un vídeo cortito, ¿vale? Vamos a acabar cortito porque hoy no es motivo de celebración, ¿vale? Ya sé que mucha gente que igual no me conozca, pues se cabreará con el vídeo, lo que sea, pero bueno, esta es mi opinión, ¿vale? O sea, me refiero, bajo cualquier concepto, si tenéis vosotros otra opinión, me alegro mucho y encima son buenas noticias para vosotros si estáis en contra de mi opinión, son buenísimas noticias, ¿vale? En caso de que tengáis mi opinión o tengáis una opinión parecida, pues estamos casi, digamos, de luto, ¿vale? Porque como veis en la noticia de fondo, sacada de Vandal, ¿vale? Zelda ha muerto, literalmente, ¿vale? Zelda ha muerto, ¿vale? Y los dos últimos celdas no son celdas, ¿vale? Se llamarán igual y lo que sea, ¿vale? Pero no son celdas, ¿vale? La cosa es que, bueno, la industria evoluciona, sí, estoy de acuerdo, pero es que además Nintendo, digamos, que sabe evolucionar Pero es que en el caso de Zelda, es que para mí, además de involucionar, han destrozado una saga O sea, y me voy a explicar por qué, así que la gente que le interese mi opinión, que espere un poco Y los que no, pues yo qué sé, haced lo que queráis, yo estoy triste, así que me da igual La cosa es que tú ves Super Marios, los primeros Super Marios Y tú ves los Super Marios de ahora y ves la misma esencia de Super Mario, pero evolucionada, ¿no? Tú ves cómo han sabido adaptar, digamos, una clase de juegos para Luigi, por ejemplo Que tiene Luigi's Mansion, el 1, 2 y 3, maravillosos, ¿no? Sacaron a Luigi, digamos, de un plataformas, bueno, heredado de Mario, por supuesto Y le hicieron su tipo de juego, ¿no? Digamos, hicieron un tipo de juego para Luigi Tenemos unos Metroidvania excelentes como son los Metroid, ¿vale? Que encima se dividen en dos tipos de juego, que son Metroid y Metroid Prime Y tienen dos jugabilidades completamente distintas Pero la esencia de Metroid sigue ahí, el tipo Metroidvania con niveles cerrados Tal, o sea, bueno, ya sabéis, ¿no? Los que habéis jugado... Tú juegas a Metroid y Metroid Prime y sientes que estás jugando a la misma saga Aunque sean completamente distintos los juegos, ¿no? Es que tenemos los Pikmin también completamente... O sea, que tienen como un nicho de, digamos, un tipo de juego concreto Super Smash Bros de combates... O sea, tenemos en cada saga como una esencia muy marcada Una cosa que hace Nintendo increíblemente bien Y de repente, de repente, se cruza el cable de Zelda Se les va la perola, ¿sabes? Y es que han conseguido que los que llevamos jugando 20 años a Zelda O 25, o lo que sea No sintamos que estamos jugando a un Zelda O sea, y creo que... Creo, ¿eh? O sea, no sé, estoy hablando de memoria Pero creo que es la primera saga de Nintendo así gorda, de tocha En la que juegas a un juego y no sientes que estás jugando al juego de... Bueno, a la saga, digamos, ¿no? A mí, como dije, no me hubiera molestado si hubieran hecho una subsaga, por ejemplo Por ejemplo, con la protagonista Zelda, no Link, sino con Zelda Y que dijesen, mira, pues a partir de ahora Zelda va a tener este tipo de juego Y Link va a tener el otro Pues tú dices, ah, pues han bifurcado, digamos Y han hecho como dos caminos distintos en una saga, ¿no? Me parece... Mira, me parece guay, ¿no? Pero no, 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 es que literalmente lo han transformado Como si no les hubiera gustado lo que creaban Y dijeran, hay que cambiarlo, ¿sabes? Pero es que nunca ha pasado en Nintendo Si me dices otra empresa, digo Bueno, no me gusta Pero, bueno, estas empresas pues a veces dan bandazos Y no saben ni para dónde van, ni para tal Pero me da la sensación de que han convertido Zelda en un mundo abierto más Simplemente porque llega más gente Porque, a ver, no nos engañemos Que todo el mundo, ahora yo le veo en las webs en Internet Todo el mundo ha jugado a todos los juegos de Zelda Pero luego ves las ventas de Zelda Y realmente, pues son 3 millones, 2 millones, 4 millones Ahora ves los últimos dos Y de repente 20 millones, 30 millones Eso quiere decir una cosa Que si de media, digamos, vendían 3 millones Y ahora venden 30 Estoy poniendo el número redondo Simplemente para que se me entienda, ¿vale? Eso quiere decir que 10 veces más personas Son nuevas jugando a la saga Zelda en los nuevos juegos Con lo que no tiene experiencia en los anteriores Entonces yo entiendo que esa gente Pues simplemente porque no ha jugado antes Pues diga, pues bueno, a mí me gusta Genial, muy bien, o sea, me refiero, genial Pero, pero Pero nunca ha sido una saga que vendiese demasiado No, es que hoy en día parece como Se ha puesto de moda, entre comillas Zelda se ha puesto de moda Parece que todo el mundo ha jugado a todos Zelda A no sé qué Y eso es mentira O sea, me refiero, eso es mentira Y los números avalan a los nuevos juegos Las ventas, por supuesto, avalan a los nuevos juegos Y es por eso que se ha cambiado el tipo de juego Zelda estoy completamente seguro Que estaba a punto de desaparecer por las ventas que tenía Porque te vende Super Mario 15 millones Y Zelda 3 millones Y te dice Nintendo ¿Para qué seguimos haciendo Zeldas? Y es triste Es triste que Nintendo, una empresa como Nintendo Por lo menos por, por, por si Aunque fuera por reputación Eh... Joder, que no dé un poco de dinero Para seguir creando esas sagas, ¿no? Hombre, a ver Si hay pérdidas millonarias Que no puedes sostenerlas Yo entiendo que digas Oye, pues venga Vamos a poner punto y final, ¿no? Pero, joder Eh... No sé No sé No sé A mí... A mí... Ya sabéis lo que pienso de... Del nuevo Zelda Eh... Tiene cosas muy buenas Muy buenas Y cosas muy malas Pero muy malas O sea, me refiero No me quedo con algo que digas Va, está bien, pero sin más No, no, no O me encanta lo que hace O lo odio ¿Vale? Me encanta, por ejemplo Las nuevas habilidades de Zelda Son una maldita locura ¿Vale? O sea, eso a mí me dejó roto Lo de atravesar la pared para arriba O sea, el techo O sea, eso me ha dejado roto O sea, no he visto en mi vida Una cosa así Esa habilidad Eh... O, por ejemplo Las físicas Las físicas de Zelda Son... Es una cosa que... Que ningún juego No sé si... Siquiera va a repetir Y va a hacerlo tan bien Como lo ha hecho el nuevo Zelda Es una cosa Es una cosa única Pero es que como Cosas malas Y malas Está, por ejemplo El mundo abierto Que es más repetitivo Las mismas cuevas Las mismas llanuras Por todos sitios Las mismas tal Que sí, que hay puntos interesantes Aquí y ahí Por supuesto que hay puntos interesantes Pero es que hay mucho terreno Que es igual O sea, es igual Las armas ¿Qué coño son las armas? O sea, me refiero Eso de mezclar un arco Un arco con un brazo de calavera Que se te rompe a los cuatro golpes ¿Qué mierda es esa? O sea, me refiero A mí dame una espada maestra Y ya está O sea, me refiero Es que... Pero qué... Eso de querer parecerse como Yo que sé A estos juegos Es que yo... No sé, no sé Es que me da la sensación Que quitando las cosas buenas Como os he comentado Ahora Las cosas buenas que tiene Me da la sensación Como si hubiese No sé Se hubiese tragado A Ubisoft Se hubiese tragado Los Dark Souls Se hubiese tragado No sé 50 juegos Y hubiese defecado Eso No sé Es que No me da la sensación De que es un juego Zelda O sea, me refiero Un juego único Un juego con esencia Es como que Veo un compendio De 50.000 ideas Y encima es que Que no me... O sea, a ver Yo de serie No me gusta la idea De que las armas se rompan ¿Vale? Pero es que te juro Yo cada vez que me tocaba Luchar con un arco Con el brazo este Del esqueleto en la punta O sea, te juro Yo decía Pero qué es esta puta mierda O sea, me refiero ¿Qué es esto? A ver Que te hace gracia una vez Que dices Voy a mezclar esto con esto Te hace gracia Pero es que luego Poner una espada Con otra espada En la parte de arriba Pero qué es esto O sea, me refiero No tiene ningún sentido Por ejemplo Esto me encanta Con el arco El hecho de revolver Con el arco En las flechas Por ejemplo Una punta de bomba O una punta Por ejemplo Ahí está Que te cagas Que te cagas Me encanta Me encanta el mezclar En las flechas Pero tiene sentido O sea, me refiero En la punta Le pones un tipo de elemento Digamos Y ese elemento Hace que la flecha Tenga un poder asociado ¿No? Eso me encanta O sea, eso Me flipa Me flipa Pero es que las armas No tienen ningún sentido O sea, me refiero Es que Bueno, ningún sentido Tendrá sentido Si quieres que tenga sentido Pero me refiero Que visualmente Es horroroso O sea, es que Y encima que se te rompan Los cuatro golpes Es que es horroroso Horroroso Y sin decir nada De los templos El eje básico De los celdas O sea, ¿qué templos De mierda tiene? Bueno, y este segundo Tiene, por lo menos Han hecho un intento De templos A ver, me refiero Un intento ahí De Vamos a estrujarnos Medio segundo En la cabeza ¿Sabes? Pero es que Pero ni todo Aún intentando estrujarse La cabeza Casi es más interesante Cómo llegar al templo Que hacer el templo en sí Y esto no va en broma O sea, me refiero El camino al templo En algunos templos Me ha gustado O sea, el camino Pero el templo en sí Es que Es que el camino Es 50 veces mejor Que el templo en sí O sea, entonces Bueno Mira, otra cosa positiva Es el subsuelo Aquello me sorprendió Me pegó un shock En la cabeza Me flipó Me flipó el subsuelo ¿Vale? O sea, me refiero Como veis No estoy ni hateando Ni estoy ni historia Simplemente estoy diciendo Lo que creo Que tiene cosas muy buenas Y cosas muy malas O sea, me refiero Dos extremos Pero lo importante Es lo que he comentado Al principio Que básicamente No siento yo Que esté jugando A un juego único O un juego con esencia Estoy jugando A un revoltijo De varios juegos Que dan resultante De este juego O sea, me refiero Nintendo ha perdido En una de sus sagas La esencia de su saga O sea, y eso A mí Es que ya no es Porque me gusten más Los juegos antiguos Que también A mí me gustan Los juegos antiguos Y ya está Pero es que Ya me da pena Por ellos también Porque están perdiendo Identidad O sea No sé No sé Es como si a Super Mario Tío No se me ocurra nada Pero es un Plataformas clásico Y a ver ¿Qué plataformas Está de moda ahora? Pues Pues imaginaos El Hollow Knight ¿No? Se pone súper de moda La dificultad Tipo Dark Souls Con el 2D No sé qué Y dicen los de Nintendo Eso quedaría de puta madre Para esto Para Super Mario Y te hacen un plataformas Y Super Mario Le pone una espada Con un cacharro En la punta Con un brazo de esqueleto En la punta Y empiezas a pegarte Con una dificultad De la hostia Y dices ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? O sea, me refiero ¿Qué cojones está pasando aquí? Super Mario La dificultad que tiene Son las plataformas A mí no me pongas A Super Mario A combatir con brazos de mierda Y... O sea, me refiero Pierde su esencia O sea, lo que va a aparecer Es una copia barata De Hollow Knight ¿Sabes lo que digo, no? Entonces Es la primera vez O yo por lo menos Que recuerdo así Haciendo memoria Que un juego de Nintendo O sea, un juego gordo O sea, un juego potente Digamos Pierde la esencia Del mismo juego O sea De la misma saga Y esto en Nintendo O sea, me refiero Otras compañías lo han hecho Pero en Nintendo O sea Es que no sé tampoco Ni cómo entender Estas declaraciones Así que bueno Yo qué sé Os dejo Así queda esto Pues nada Dadle un me gusta Y nos vemos al siguiente Chao, chao